Hola, bienvenidos nuevamente aquí al canal de Curso de Robótica. En el video de hoy vamos a hacer una pequeña comparación entre la nueva Raspberry Pi Pico, que recién acabó de llegar aquí al mercado, y el Arduino Uno. ¿Cuál de los dos puedo usar en mis proyectos para comenzar electrónica o para comenzar a aprender programación? Lo veremos en este video, así que quédate hasta el final. Bueno, y antes de comenzar a hablar de la Raspberry Pi Pico frente al Arduino Uno, quiero dar una pequeña comparación entre qué es un microcontrolador y qué es un microprocesador, ya que la fundación Raspberry Pi Pico acaba de sacar esta nueva versión, pero esta nueva versión es considerada un microcontrolador. Pero para entender esto tengo que explicar cuál es la diferencia entre el microcontrolador y el microprocesador. Raspberry Pi inicialmente sacó la Raspberry Pi, que era prácticamente un microprocesador, y la diferencia que hay es que en estas tarjetas uno puede instalar un sistema operativo, como Raspbian, y pues es como un microcomputador, por así decirlo, con periféricos de entrada, salida, le puedo conectar teclado, monitor, es un verdadero microprocesador, un verdadero microcomputador, podríamos decir. Mientras que un microcontrolador simplemente es una tarjetita que es la nueva, en este caso la Raspberry Pi Pico, es un microcontrolador porque simplemente maneja señales de entrada y hace un procesamiento y tiene unas señales de salida. Simplemente hace trabajos bastante sencillos, como manipular datos, sensores, actuadores, manejar motores, pero no hay como un proceso de procesamiento como de datos, como tal, como lo hace un microprocesador. O sea, yo no puedo dentro de esa placa instalar un sistema operativo, yo no puedo manejar por lo menos un navegador, manejar un editor de texto, cosas que sí lo puedo hacer con un microprocesador. Yo con un microprocesador puedo instalar Chromium para navegar por internet, puedo instalar servidores, bastantes cosas ya más avanzadas. Mientras que un microcontrolador es más que todo para tareas más sencillas, más básicas, pero pues algunas tareas requieren bastante poder de procesamiento en cuanto a velocidad. Pero pues para esto, pues ya está la fundación Raspberry Pi, sacó Raspberry Pi Pico, que es como puede decirse como la competencia, por así decirse, de los microcontroladores que estamos familiarizados, como es el Arduino Uno. Y por eso en este video voy a hacer la comparación de los dos, para ver cuál de los dos es mejor usar en mis futuros proyectos. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña comparación entre el Arduino Uno y la Raspberry Pi Pico. Inicialmente la Raspberry Pi Pico cuenta con un procesador, que es el chip principal. Ese es el RP2040. Está fabricado por la misma fundación, Raspberry Pi. Mientras que el Arduino trabaja con el chip Atmega 328P. Son chips de diferente tecnología. El Raspberry Pi Pico, pues tiene un chip, o este RP2040, es un dual core de tecnología ARM. Esto es bastante más poderoso que el mismo Atmega 328. Y tiene, cuando hablamos de velocidad, cuenta con una velocidad de 48 MHz hasta 133 MHz. Esta es la velocidad de procesamiento de cada instrucción, o sea, es bastante rápido. Mientras que el Arduino solamente tiene, pues, un cristal, que solamente me da 16 MHz de velocidad. Entonces, hay cosas que yo podría usar, o trabajar con 16 MHz, que no me impide, pues, no usarlo. Pero, pues, usar un Raspberry Pi Pico, pues, puedo tener o alcanzar velocidades de procesamiento de esto, de esta magnitud, hasta 133 MHz. En cuanto a la memoria RAM, la Raspberry Pi Pico tiene 2 MB de RAM, mientras que el Arduino solamente tiene 2K de RAM, ¿sí? Es bastante, bastante más pequeño el Arduino Uno. O sea, esta memoria es la memoria o la capacidad de almacenar el programa que estoy escribiendo. Entonces, programas bastante grandes, va a llegar un punto en que el Arduino, pues, no va a alcanzar, o la memoria va a quedar corta. Y por eso es que se debe usar como otro Arduino más grande, como el Mega, ¿sí? Para, pues, dependiendo de qué tan grande es mi archivo, qué tan grande es mi código. Mientras que en el Raspberry Pi Pico, con 2 MB de RAM es más que suficiente para programas bastante grandes. Así que, pues, voy a tener memoria RAM de sobra para trabajar. Otra ventaja que tiene el Raspberry Pi Pico es que tiene 26 GPIO. Estos son 26 pines de entrada-salida, de propósito general. Mientras que el Arduino Uno solamente tiene 14 pines. Yo podría manejar con la Raspberry Pi Pico, pues, bastantes sensores, bastantes motores, pues, utilizando solamente una sola placa. Mientras que el Arduino me va a quedar muy corto. Sí, pues, necesito controlar, pues, bastantes sensores, bastantes entradas o bastantes salidas. Acuérdense que no solamente son las entradas, sino también los pines de salida que tengo que estar contando. Entonces, en esta comparación, pues, la Raspberry Pi Pico tiene su gran ventaja. Una cosa importante para saber es la memoria EPRON. La memoria EPRON del Arduino tiene un K de memoria EPRON. Esta memoria EPRON es como la memoria no volátil, que cuando yo desconecte el Arduino, pues, los datos van a quedar ahí guardados. Tiene un K que yo puedo utilizar. Mientras que la Raspberry Pi Pico no tiene EPRON, pero internamente el chip yo puedo guardar archivos allí. Entonces, utilizando unos métodos que utiliza, pues, MicroPython en el lenguaje de programación, yo puedo crear como pequeños archivitos que yo puedo guardarlos en la memoria, mantenerlos ahí, aún si está desconectada la alimentación, y luego, cuando vuelve a conectarse la alimentación, volver a leer los archivitos, dependiendo, pues, de lo que yo haya guardado ahí. Entonces, el no tener EPRON no es ningún inconveniente, porque puedo utilizar el almacenamiento directo que tiene la memoria, o en ese caso, pues, el microcontrolador. Bueno, vamos a hablar un poco de los voltajes de entrada y salida. Esto es bastante, pues, controversial, ya que los nuevos procesadores, o casi toda la nueva tecnología que viene, vienen con voltajes solamente de 3.3 voltios. Esto es de bajo consumo. Entonces, esta placa, la Raspberry Pi Pico, cuenta con voltajes, o puede soportar voltajes de entrada desde 1.8 hasta 5.5. Y la idea de esto es que tenga, uno lo pueda conectar a una fuente externa, a un computador, o a través de los pines de alimentación. Entonces, yo puedo alimentarlos hasta 5.5 voltios. Y él, internamente, pues, tendrá un regulador que va a regular a 3.3 voltios, que es el voltaje de trabajo de estos chips. Mientras tanto, que el Arduino Uno, yo puedo conectar voltajes de entrada entre 6 a 20 voltios. Pues, si ya tengo un adaptador, yo lo puedo conectar acá, con ese voltaje. Y, pues, el mismo regulador, pues, me va a regular a 3.3 voltios, o a 5 voltios, dependiendo, pues, de lo que vaya yo a manejar. El chip, como tal, soporta 5 voltios. Así que, pues, por este motivo, pues, poder trabajar con voltajes de 5 voltios será mucho mejor con el Arduino que con el Raspberry Pi Pico. Sin embargo, aquí, en este punto, los voltajes de salida van a ser de 3.3 voltios. Sí, los voltajes de salida que van a tener cada uno de los pines. Y, con esto, significa que yo solamente voy a poder conectar sensores que manejen solamente 3.3 voltios. De lo contrario, si yo tengo un sensor que maneje 5 voltios, yo tendría que tener un adaptadorcito adicional que me adapte los voltajes a 5 voltios, ¿sí? Tanto de entrada como de salida. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Pero, por ahora, lo que yo he visto es que ya la mayoría de los sensores vienen con voltajes de trabajo de esto, ¿sí? Porque manejan un bajo consumo. Así que hay que tener en cuenta esto. Sensores que yo manejaba con el Arduino no necesariamente van a servir con la Raspberry Pi Pico porque van a manejar voltajes de 5 voltios. En este caso, las voltajes de salida del Arduino son de 5 voltios y de 3.3 voltios. Así que yo puedo obtener dos voltajes para trabajar con dos diferentes tipos de sensores. Esto significa que yo no voy a poder trabajar con sensores de 5 voltios en la Raspberry Pi Pico, pero lo podría hacer si tengo un adaptador de niveles de voltaje. Así que hay que tener en cuenta esto antes de comenzar a conectar nuestros sensores. Con respecto a las salidas PWM y análogo digital el Raspberry Pi Pico cuenta con 16 pines de PWM que son bastantes comparados con los 6 pines de PWM que tiene el Arduino Uno y tengo 3 pines de análogo digital pero pues el Arduino tendría ya 6 pines. Así que si yo tengo proyectos que necesitan 6 pines o 6 entradas análogos digitales yo me iría con el Arduino frente a la Raspberry Pi Pico. Y ahora que entrando a la parte importante la parte más como más crítica de comenzar a trabajar con Arduino o con la Raspberry Pi Pico es qué lenguaje de programación voy a usar. En este canal hemos visto mucho ya sobre el microcontrolador Microbit y hemos trabajado con MicroPython así que si vamos a seguir con la tónica de trabajar con MicroPython la Raspberry Pi Pico nos va a servir mucho porque estamos aprendiendo ya este lenguaje de por sí un lenguaje bastante pues completo y bastante poderoso y voy a trabajarlo fácilmente con la Raspberry Pi Pico. Vamos a ver ahorita un ejemplo de programación básico para que ustedes vean lo fácil que es. Sin embargo la Raspberry Pi Pico también puede trabajar con C++ y esto pues es bastante útil si pues yo estoy acostumbrado a trabajar con C++ así que tengo las dos opciones. Mientras que el Arduino ustedes saben que se trabaja con C++ a través del ID de Arduino será pues el lenguaje único que maneja. La diferencia es que pues trabajar con C++ si uno trabaja o está hasta ahora empezando a aprender a programar va a ser un poco más complicado mientras que trabajando inicialmente con MicroPython la curva de aprendizaje del lenguaje de programación es mucho más fácil. De hecho si yo trabajo con MicroPython yo puedo ya saltar mucho más fácil a trabajar ya con el lenguaje Python como tal para poder hacer pues ya programas de escritorio programación web en fin un poco de cosas que pues más adelante les mostraremos. Por ahora pues la diferencia está en que Raspberry Pi Pico puede trabajar MicroPython C++ mientras que Arduino C++ eso depende ya de los gustos de que tengan ustedes y de la habilidad que tengan para cada uno pues para manejar cada uno de estos lenguajes. Aquí quiero mostrar una pequeña descripción como de los pines de salida y entrada que tiene la Raspberry Pi Pico para que ustedes se lleven una idea de cómo son más o menos de cómo están ubicados. Acá tengo pues sencillamente los pines de GPIO que son los verdecitos. Todos estos pines yo los puedo son de propósito general yo puedo como utilizarlos como entradas y salidas en mis proyectos. Acá vemos también los pines de análogo digital estos verdes que están acá entonces aquí es donde yo puedo conectar los sensores para comenzar a leer o a transformar valores análogos a digitales. Acá tengo las entradas VBUS estas son las entradas de la alimentación de 5 voltios y por acá tengo las voltajes de salida de 3.3 voltios y recuerden que cada uno de estos pines maneja 3.3 voltios estos pines trabajan el UART estos dos de acá estos de acá también acá por acá tengo los I2C para comunicación serial todos estos de acá trabajan I2C para conectar hay sensores que manejan este protocolo de comunicación esto es bastante importante saberlo y por acá pues tenemos los pines de tierra acá tienen bastantes los pines de tierra por acá esta placa es bastante delgadita yo podría tener tengo la posibilidad de conectar pines los pines convencionales para ponerlo en el protoboard o también podría si yo quiero usar esta placa en mi proyecto yo podría soldar como es tan delgadita yo podría soldar esta placa sobre mi prototipo final y simplemente soldarlo soldar estos pines a los pads que yo pueda tener y pues ya es mucho más sencillo recuerden que cuando yo voy a programar si ustedes hacen la comparación con Arduino Uno el Arduino Uno yo podría conseguir el chip por aparte sencillamente si yo quería pues ponerlo en mi proyecto si no quería usar pues toda la placa completa en este caso la placa como tal el chip solito no se vende de hecho pues sería complicado para alguien que está iniciando poder soldar este tipo de chips que son bastante pequeñitos y con bastantes pines entonces ahí lo ideal sería utilizar la placa como tal dentro de mi proyecto y poderla soldar con los pads la placa en realidad es bastante económica así que tener una placa que está alrededor como de 4 dólares no sería tan costosa y dejarla dentro del proyecto pues no sería ningún inconveniente así que hay que pues como evaluar esto cuando estemos ya realizando nuestro proyecto pero no todo es triste para los amantes de Arduino ya que pues el chip que viene con la Raspberry Pi Pico de la fundación Raspberry Pi también va a poderse implementar con Arduino y Arduino está pues desarrollando una nueva placa que implementa ese chip el RP2040 así que pronto en el mercado vamos a poder ver los amantes de Arduino van a poder ver ya esta placa utilizando el mismo chip de la Raspberry Pi Pico y este viene con muchas más ventajas ya que la idea de la fundación Arduino es colocarle también conectividad Wi-Fi cosa que no tiene la Raspberry Pi Pico que estamos analizando ni el Arduino obviamente porque pues si tenemos un proyecto que requiere conexión con internet con ambas placas no las voy a poder hacer sin embargo pues Arduino está pues indicando que o anunciando que ellos van a hacer pues sus propias placas con el chip RP2040 y pues pronto esperaremos que esté ya en el mercado así que pues podemos o podremos usar en el futuro esta placa de Arduino junto con el ID de Arduino supongo que va a poderse utilizar y bueno no todo es malas noticias para los amantes de Arduino bueno acá tengo conmigo yo la placa Raspberry Pi Pico vamos a destaparla la placa viene sin los headers así que toca tener en cuenta eso aquí tengo los dos headers y lo que voy a hacer ahora es sencillamente colocar los headers y poderlos soldar entonces eso es lo que voy a hacer ahora voy a colocarlos de esta forma aquí en la parte inferior los coloco acá en los agujeritos de la misma placa y los voy a soldar por la parte superior así que de esta forma es que va a quedar voy a ponerlos aquí en la protoboard para que quede mucho más fácil así que yo la técnica que uso es colocar los headers primero para colocarlos bien y luego coloco ambos el otro header de acá arriba y la idea es que queden alineados paralelamente y que coincidan con los agujeritos de la Raspberry Pi Pico que voy a colocar en la parte superior así que eso es lo que voy a proceder a hacer ahora así que ya quedó la plaquita puesta y alineada entonces ahora lo que voy a hacer es soldar cada uno de los pines por la parte superior y bueno, ese es el trabajo que voy a hacer ahora mismo bueno, ya quedaron soltados los pines de la Raspberry Pi Pico y quedaron alineados correctamente con los agujeritos del protoboard ahora lo que voy a proceder es a realizar el setup inicial del software para poder comenzar ya a trabajar con la Raspberry Pi Pico y poderla comenzar a programar bueno, y una de las formas para instalar y para poder funcionar ya la placa Raspberry Pi Pico es de la siguiente manera vamos a descargar primero que todo el firmware que es sencillamente como ese archivito pequeñito que hay que colocar dentro de la memoria de la Raspberry Pi Pico para que pueda comunicarse con la computadora es algo similar a lo que se hace con el microbit es sencillamente como lo mismo pasar como el firmware aquí en la página web de la Raspberry Pi Pico está como la información y lo que vamos a hacer es aquí en la parte donde dice Getting Started with Micro Python porque pues la idea es utilizar este archivito para poderme comunicar con la computadora la tarjeta Raspberry Pi Pico pueda entender el lenguaje Micro Python entonces aquí está sencillamente como las instrucciones lo que se debe hacer es conectar la placa sostener primero el botón luego conectar la placa al USB y ahí ya se debe ejecutar como una memoria USB externa en la computadora pero antes de eso tengo que descargar este aquí está el download del archivo UF2 File vamos a darle un clic allí y vamos a descargarlo esperamos ahí que se descarga entonces cuando ya se descargue aquí ya está sencillamente descargado vamos a aquí abrir aquí administrador de archivos y cuando yo lo abro aquí en la parte de descargas ahí debe estar el el firmware que es este este fue el archivito que acabamos de descargar rp2 pico si la versión estable entonces simplemente lo que hacemos es coger nuestra Raspberry Pi pico lo que hago es oprimir este botón el botón de este blanquito que tiene esta Raspberry Pi y sencillamente conectar el cable directamente a la computadora ahí estoy conectado ahí estoy eh sosteniendo el botón lo sigo sosteniendo y lo que hago es meter el el USB y cuando lo suelte ahí ya inmediatamente tiene que abrirse ahí está reconociendo el archivo como un archivo como una memoria USB externa aquí está y lo que hay que hacer simplemente es si aquí está como la información de la placa entonces lo que hacemos sencillamente es en download vamos al archivito que acabamos de descargar que es este simplemente lo cojo lo arrastro y lo suelto en la memoria que acabamos de conectar entonces ahí lo que está haciendo es pasar el archivo tan pronto lo copia se reinicia y ya ya quedó programada la Raspberry Pi pico para que pueda comunicarse con el computador a través de MicroPython bueno una vez que pasamos el firmware a la tarjeta a la tarjeta Raspberry Pi pico la tarjeta ya se desconecta de la computadora automáticamente se resetea y ya no la volvemos a ver en nuestros en los sistemas de archivos si ustedes ven acá ya no está ya no aparece como una memoria USB ya está totalmente desconectada lo que hay que hacer ahora es descargar un programa para poder programar ya la tarjeta y esto es un IDE y el IDE que sugiere el fabricante la Raspberry Pi es es el IDE llamado Tony si ustedes van a la página web que es Tony.org es la que tengo acá aquí ustedes pueden descargar dependiendo pues del sistema que tengan si tienen Windows le dan un clic ahí lo descargan y lo instalan si tienen Mac o si tienen Linux en mi caso que tengo Linux voy a seguir estos pasos que es simplemente escribir esta instrucción y ya lo que hace es instalar entonces vamos a abrir la consola consola de comandos acá la tengo entonces sencillamente lo que hago es sudo apt install Tony me pide la clave y ahí ya está descargándose el archivo ok yes y ahí ya se descarga el IDE bueno una vez que descargó el software aquí se demoró pues un un par de minuticos voy aquí a la parte donde tengo los programas y simplemente lo ejecuto por acá está Tony aquí vamos a ejecutarlo aquí está sencillamente aquí pues simplemente pues escojo el lenguaje vamos a escoger acá inglés y vamos a colocar acá estándar lo ejecuto lo que tengo que hacer cuando ejecute por primera vez el IDE es verificar que yo estoy conectado ya a la placa en este caso la Raspberry Pi Pico para esto lo que se debe hacer es ir acá donde dice run o run y damos un clic acá donde dice seleccionar intérprete y aquí en estas opciones en esta pestañita de intérprete tenemos que verificar que tengamos este que dice Micro Python genérico de lo contrario pues no vamos a poder comunicarnos con la plaquita entonces aquí en esta otra parte aquí seleccionamos el puerto en mi caso pues este es el puerto que tengo al cual estoy conectado la USB y sencillamente pues le digo acá ok ¿cómo hago para verificar que en realidad esté conectado? si ustedes ven acá en la parte de acá abajo en el repo aquí debe de aparecer la versión del Micro Python y aquí está que está conectada a la Raspberry Pi Pico RP2040 o sea aquí está este es el prompt del comando de Micro Python entonces aquí yo podría simplemente decir print hello y ahí ya me estoy contestando acá me está contestando la placa como tal bueno entonces para verificar que hay una comunicación con la Raspberry Pi Pico acá tengo pues acá la tengo conectada lo que voy a hacer es ver si puedo prender y apagar el LED que tiene incorporada la tarjeta entonces para esto vamos a manejarlo acá por el por el por el prompt por el administrador aquí de comandos y lo que voy a hacer acá inicialmente es importar desde la librería de Machine vamos a importar importar solamente pin y vamos ahora a hacer una variable que se llame LED que esta variable la voy a nombrar pin y voy a pasar los parámetros 25 que es el pin el pin donde está el LED de la tarjeta es el 25 que es el mismo al pin 13 cuando trabajamos con Arduino en este en este caso la Raspberry Pi Pico trabaja el pin 25 y le digo acá pin y lo pongo como salida out y ahí ya está como salida entonces simplemente cuando hago LED punto value y le pongo el valor 1 en este momento estoy pasándole el valor de 1 o sea voy a indicarle que ese pin o ese LED me lo ponga en alto entonces aquí le digo enter y como ven ustedes ahí ya me lo me lo encendió si le digo acá 0 el mismo comando pero le mando el valor de 0 él me lo debe apagar si entonces ahí está apagando bueno ya para terminar vamos a trabajar con no ya con la consola de comandos sino vamos a trabajar acá con el IDE entonces vamos a escribir el programa y ese programa lo vamos a escribir acá en la parte superior y lo vamos a pasar ya a la placa entonces lo que vamos a hacer primero que todo es hacer lo mismo vamos a importar las librerías entonces colocamos from machine vamos a importar la librería que se llama pin para poder trabajar con los pines del micro de la Raspberry Pi pico y vamos a importar la librería time luego de esto vamos a colocar acá una variable que la variable se va a llamar led se escribió acá pin y el número del pin es el 25 y ese pin lo vamos a declarar acá como salida entonces escribimos pin y out así en mayúscula ahí ya declaramos la variable led y sabemos o sea ya MicroPython sabe que led va a estar conectado al pin 25 y ese va a ser un pin de salida vamos a utilizar el comando while para hacer un ciclo infinito while true y dentro de ese ciclo vamos a comenzar a prender y apagar el led entonces aquí sencillamente lo que vamos a hacer es poner acá led.value y ese value vamos a ponerlo en 1 que es para que prenda luego vamos a poner acá time sleep y vamos a ponerlo a 0.5 milisegundos o sea medio segundo luego vamos a apagar el led otra vez led.value vamos a mandarle un número 0 y lo mismo luego time.slip y que demore 0.5 van acá 0.5 segundos con esto lo que va a hacer el micro el microcontrolador es sencillamente prender y apagar el led entonces vamos a poner acá a rodar entonces aquí lo que va a hacer el microcontrolador es simplemente prender y apagar entonces vamos a poner aquí y le ejecutamos entonces en este en este momento lo que decimos es que se ejecute acá en el micro python en el dispositivo le doy un clic allí acá tengo que ponerle un nombre vamos a ponerle aquí blink 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 le digo ok y ahí ya la plaquita ya debe comenzar a parpadearme y eso es lo que está haciendo si yo quisiera ponerle a ponerla a parpadear un poco más rápido simplemente acá le cambio los valores ponerla acá de 0.2 vamos a ejecutarla nuevamente y ahí ya pues está la tarjetita ya prendiendo y apagando el led mucho más rápido ok bueno esa es la forma de comenzar a trabajar con la placa con la placa raspberry pi pico así que pues espero que se diviertan bastante y hagan bastantes proyectos y bueno esta tarjeta me gusta bastante porque trabaja con el lenguaje de programación micro python y como ustedes saben en este canal pues hemos hecho ya varios proyectos usando micro python con la tarjeta micro bit y pues ahora con esta tarjeta pues va a ser también bastante interesante y bueno ya para concluir queda la pregunta de cuál placa voy a usar en mis proyectos yo recomendaría usar pues cualquiera de las dos la idea de nosotros como ingenieros electrónicos o como desarrolladores en temas de hardware y programación es tener la mente abierta a poder conocer nuevas tecnologías saber usar esas nuevas tecnologías y no estar solamente casado con solamente una entonces los amantes de arduino que pues no quieren conocer ninguna otra tecnología sería bueno pues comenzar a abrir la mente y comenzar a utilizar o conocer nuevas placas y nuevos lenguajes de programación entonces la idea es eso mantener nuestra mente ocupada y activa volviendo al punto de cuál placa usar depende ya del proyecto entonces llega un punto en que nosotros como desarrolladores ya tenemos la habilidad de saber qué proyecto puede usar arduino o en qué proyecto puede usar Raspberry Pi Pico en cuál proyecto va a ser más fácil dependiendo del tipo de entradas salidas la cantidad de pines y pues todo esto con la experiencia va uno a saber cuál es la placa más fácil o más eficaz o que se adapta más a ese proyecto y poderla usar entonces la idea como digo es no centrarme solamente en una tecnología ser amplio ampliarme en cuanto pues a poder utilizar o conocer nuevas tecnologías y no solamente dedicarme a una sola ya que la tecnología avanza tanto que pues llega un punto en que uno tiene que ser bastante flexible y seguir aprendiendo nuevas tecnologías esa es como la conclusión a la que llego en el tema de cuál tecnología usar cuál placa usar arduino uno o raspberry pi pico y bueno eso es lo que quería mostrar en este video en este pequeño video en donde hicimos una pequeña comparación entre la tecnología arduino y la tecnología raspberry pi pico y pues la idea era esa darles a conocer esta nueva placa y saber pues que hay nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas eso es lo que quería mostrar en este video espero les haya gustado no olviden suscribirse a este canal darle un like y ingresar también a la página web www.cursorobotica.com que muy probablemente en el futuro haremos cursos con la placa raspberry pi pico así que estén pendientes nos vemos en el siguiente video chao un ratón un ratón un ratón un ratón un ratón Gracias por ver el video.